A ver, vamos a ver cómo estoy con mi inglés Dale, dale, yo estudié con Duringo A ver Uy, arroz en inglés se dice rice Porque hay una canción de League of Legends que se dice, que se llama rice Cada vez que la escucho pienso en arroz Algo más Huevo ¿Qué es esto? Huevo es ec Hoy lol La madruga Agua, me das papitas Ya agarraste, vale Water 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 Y a los escupitos, que asqueroso No Pollo frito Pollo frito es fried chicken Chicken wing, chicken wing Fried chicken ¿Es la difícil? Carrot Water Carrot 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 Paleta Lollipop Esto es muy fácil Lollipop Café Coffee Mocha latte es el tipo de café Qué fácil Ponganlo imposible Leche Leche Está cagada Milk Milk Eso es fácil La novia La novia de Goku Milk Pan 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 se dice bread 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 Pastel Cake 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 Mantequilla Mantequilla Butter 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 Porro ¿Vale Rapier? Visco Como el cantante que se llama Marshmello Marshmello ¿Vas a decir otra cosa? Marshmello Miel Ay honey Miel O sea ya, muy fácil, ponganlo difícil imposible Honey Eso yo lo vi en Dulingo Mermelada Yum ¿Esta mermelada qué nombre es? Pans Esta mermelada tiene un nombre muy raro Sal 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 de aquí La B Sal Salt Vamos por el nivel medio Mientras me como mis choclitos Pepper 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 no Pepper ¿Por qué dudé? Jugo Juice 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 Helado Ice Cream O sea, esta fácil Ice Cream Lo sabe uno en la escuela, o sea, en la escuela tu ves eso Fas fritas French Fries ¿Cómo se dice waffle en inglés? Waffle, o sea... A menos que estés en Venezuela y le digas panqueca, no sé, pero... ¿El resto? Waffle, o sea... CULIFLOR Eh... Cauliflowers Cauliflowers Ah, ¿ya? Lata Can 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 Queso Cheese 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 Almendra Almond Almond Té Tea 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 Dulce Candy ¿Eran almendras? Sí Piña Pinapple Yo no entiendo si piña se dice pinapple es piña y apple es manzana. No sería pino de manzana. Ya basta Cereza Cherry No O sea, yo pienso así Manzana Pinu Tarta de manzana, apple pie Apple pie Apple pie Este es el nivel difícil, hora de brillar Maíz No es difícil Por Me estoy asustando, esto está muy fácil Aceite Cofe Oil Cofe Oil 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 Aranda no es blueberry 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 No. 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 ¡Nut! Nuts. ¡Atún! ¡Tuna! ¡Potato! ¡Tuna! ¡Me hace muy buenas cosas de playa! ¡No! ¡Ehh! 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 ¡Sanberry! ¡Strawberry! ¡Strawberry! ¿Hola, Elion? ¿Cómo estás? Ham Ham Esto es difícil, ¿no? Yo me lo sé Ah, pero en el dolingo ¿Cómo estás tú? No lo sabes Eh, shim, shirim, shirim 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 Ah, ese se dice hot chocolate Hot chocolate Hot chocolate Algodón de azúcar Eh, cotton Cotton candy Ah, pero en la escuela ¿Cómo se dice hello? Pepino Eh, cucumber 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 Pera Pear 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 Toronja Grapefruit 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 Amigos, soy muy buena, ¿qué está pasando aquí? Menta Mint 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 El nivel imposible es un desafío puro Dámelo, 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 dámelo Pimiento Eh, pepper No Bell pepper Bell pepper Apple pepper Raspberry Raspi Raspi Raspberry 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 Ají Eh, ají, chili peper Chili pepper Chilim Potato 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 como porque pronuncia la t así es que la t no lo hace pronunciar es potato potato mejillones ah loco no sé clams nunca en mi vida había visto o había escuchado como se dicen mejillones en inglés ya sé que se dice musel jengibre jinger nunca había visto esa palabra jinger jinger salmón almón y champiñón no es muy ron muy ron más ron más ron más ron más ron más ron mostaza watermelón la que dice waterboshuka la canción de este tipo dice melón hola melón no? watermelón uva grape 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 cuero cuero es letúch 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 sweet potato sweet potato sweet potato sweet potato sweet potato la confundí limón limón no lime 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 limón ah bueno pero es la misma vaina ostra oly oyster 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 berenjena eggplant 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 equivoca en 2 elige tu próximo desafío y asegúrate de dejar un like y suscríbete oye solamente oye mi inglés es muy bueno lo que pasa es que bueno ocurrieron cositas pero es muy bueno